Presentación de inversión en bienes raíces, préstamo con garantía hipotecaria versus una ELOC. Prepárese porque estamos aumentando las apuestas con los bienes raíces comparando un préstamo con garantía hipotecaria y una línea de crédito con garantía hipotecaria, haciendo referencia a Investopedia, lugar al que puede ir para buscar terminología relacionada con la inversión, continuando su investigación. A partir de ahí, tenemos los préstamos con garantía hipotecaria y las líneas de crédito con garantía hipotecaria, o bloqueos, H, E, L, O, C, son préstamos que están garantizados por la casa del prestatario. Entonces, al igual que con otros préstamos que hemos analizado, será un tipo de préstamo hipotecario generalmente garantizado por la casa. Por lo tanto, si hay un incumplimiento, el prestamista generalmente recurre a la casa, un prestatario puede obtener un préstamo con garantía hipotecaria o una línea de crédito si tiene capital en su casa. Por lo tanto, si tienes capital en la casa, la idea es si puedes acceder a ese capital de alguna manera, forma o forma, haciéndolo más líquido para que luego puedas usarlo para otros fines. El capital es la diferencia entre lo que se debe en el préstamo hipotecario y el valor actual de mercado de la vivienda. Entonces, como usted tiene la casa posiblemente tomando un préstamo con el fin de comprar la casa, usted tiene una porción de capital, que generalmente es el pago inicial en ese momento, a medida que paga la casa y con suerte a medida que la casa aumenta de valor, esa diferencia de equidad, en otras palabras, entre el valor de la casa y el préstamo podría aumentar a medida que eso sucede, entonces podrías pensar, bueno, ¿hay alguna manera de que pueda tener acceso posiblemente a eso para que pueda usarlo para otras necesidades, para otras necesidades de gasto? En otras palabras, si un prestatario ha pagado su préstamo hipotecario hasta el punto en que el valor de la vivienda supera el saldo pendiente del préstamo, el prestatario puede pedir prestado un porcentaje de esa diferencia o equidad. Así que esa va a ser la idea para tener acceso a esa equidad. Por lo general, no se puede acceder al valor neto de la vivienda en condiciones generales, porque el prestamista va a querer alguna protección en caso de que la economía realmente baje, el valor de la vivienda baje, pero en la medida en que tenga capital, es más probable que pueda acceder a él a través de alguno de estos recursos. Por lo tanto, los préstamos con garantía hipotecaria le dan al prestatario una suma global por adelantado para gastar y, a cambio, deben realizar pagos fijos durante la vida del préstamo. Por lo tanto, el préstamo con garantía hipotecaria es un tipo de proceso sencillo, similar al préstamo original establecido al comprar la casa. Obtienes a suma global por adelantado. Recibiste esos pagos estándar por el reembolso. Los préstamos con garantía hipotecaria también tienen una tasa de interés fija. Por lo general, cuando se busca un préstamo con garantía hipotecaria, como un préstamo de tasa fija, posiblemente, en el lado de la compra, por lo general también tiene esa tasa fija. Por el contrario, las líneas de crédito con garantía hipotecaria o las líneas de crédito bloqueadas o de crédito que permiten al prestatario acceder según sea necesario, hasta este cierto límite de crédito preestablecido. Entonces, por otro lado, podrías decir, oye, mira, es posible que yo pueda aprovechar ese capital cuando lo necesite, en lugar de básicamente sacar la suma global en este momento pagando los intereses sobre él, me gustaría, en el caso de que lo necesite, tener la capacidad de aprovechar el capital con bastante rapidez, sin necesidad de hacerlo necesariamente y tenerlo a mi disposición. Por lo tanto, las ELOC tienen una tasa de interés variable y los pagos no suelen ser fijos. Por lo tanto, tanto los préstamos con garantía hipotecaria como las líneas de crédito con garantía hipotecaria permiten a los consumidores acceder a fondos que se pueden utilizar para diversos fines, incluida la consolidación de deudas y la realización de mejoras en el hogar. A menudo, cuando estás buscando refinanciar o consolidar tu deuda, estás mirando tu tipo de situación financiera, una de las cosas con la planificación financiera que podrías querer hacer es tratar de consolidar la deuda. A menudo, la deuda que está garantizada por la casa es un lugar que puede consolidar, o pensar en hacerlo, porque es posible que obtenga una tasa más favorable debido a la garantía que puede consolidar allí, de hecho, es posible que obtenga un beneficio fiscal que también desee considerar, así que ese sería un tipo de proceso de pensamiento común cuando estás haciendo planificación financiera. Sin embargo, existen claras diferencias entre los préstamos con garantía hipotecaria y las líneas de crédito con garantía hipotecaria. Así que comencemos con el préstamo con garantía hipotecaria. Revisaremos esto bastante rápido, y luego echaremos un vistazo y lo compararemos con los ELOC. Así que estamos en el préstamo con garantía hipotecaria. Un préstamo con garantía hipotecaria es un préstamo a plazo fijo otorgado por un prestamista a un prestatario en función del capital de su vivienda. Así que va a ser un préstamo basado en el capital, la diferencia en el valor de la vivienda. Y al tener una diferencia o equidad en la casa, tienen una salvaguarda más, porque pueden poner la casa como garantía, y luego tienen esa seguridad para el prestamista, lo que les permite, con suerte, dar términos más favorables. Los préstamos con garantía hipotecaria a menudo se denominan segundas hipotecas. Los prestatarios solicitan una cantidad fija que necesitan, y, si se aprueba, reciben esa cantidad en una suma global por adelantado. Así que vas a decir, oye, esto es lo que quiero, quiero aprovechar esta equidad. Esto es lo que necesito en este momento. Y luego podría establecer básicamente un tipo estandarizado de préstamo, un tipo de acuerdo de manera similar a posiblemente financiamiento original de la vivienda. El préstamo con garantía hipotecaria tiene una tasa de interés fija, y un cronograma de pagos fijos durante el plazo del préstamo. Un préstamo con garantía hipotecaria también se denomina préstamo a plazos con garantía hipotecaria, o préstamo con garantía hipotecaria, garantía y términos del préstamo. El capital de su casa se utiliza como garantía, por lo que se llama segunda hipoteca y funciona como una hipoteca convencional de tasa fija. Así que tienes un tipo de proceso similar con, en esencia, la segunda hipoteca con la garantía sobre la vivienda. Sin embargo, debe haber suficiente capital en la casa, lo que significa que la primera hipoteca debe pagarse lo suficiente como para calificar para el prestatario a través de un préstamo con garantía hipotecaria. Entonces, por lo general, si ha pedido el segundo préstamo, no tienen el interés principal en caso de que haya incumplimiento en los pagos, por lo que querrán suficiente capital en la casa para que si usted incumpliera, y vendiera la casa y luego pagaran el primer préstamo, todavía tendrían suficiente capital en la casa para pagarlos. Posiblemente incluso si hay una disminución en el mercado. Por lo tanto, la garantía y los términos del préstamo. El monto del préstamo se basa en varios factores, incluida la relación préstamo-valor combinada o relación CLTV. Por lo general, el monto del préstamo puede ser del 80 al 90% del valor de tasación de la propiedad. Así que realmente depende del entorno en ese momento en cuanto a cuánto se puede pedir prestado básicamente hasta el valor de la propiedad del 80% es un poco más seguro, obviamente, para el prestamista, porque eso les da más colchón entre la diferencia entre los valores del préstamo para todos los valores de su préstamo y el valor de la casa. De modo que si incumpliera, aún podría pagarlo, incluso si, tomando la casa y vendiéndola, incluso si el valor de la casa bajó. Cuanto más se acerque a que el préstamo sea igual al valor de la casa, más riesgo asumirá el banco en caso de que haya una disminución en el mercado inmobiliario, debido a que no van a poder, estarán bajo el agua, lo que posiblemente signifique que el valor del préstamo sea mayor que el valor de la propiedad. Por lo tanto, otros factores que influyen en la decisión de crédito del prestamista incluyen si el prestatario tiene un buen historial crediticio, lo que significa que no sea atrasado en sus pagos para otros fines crediticios, incluido el primer préstamo hipotecario. Así que, obviamente, vamos a tener en cuenta el historial de pagos, etc., para obtener las mejores condiciones. Además de tener el capital necesario, y los prestamistas hipotecarios pueden verificar el puntaje de crédito de un prestatario, que es una representación numérica de la solvencia crediticia, los pagos y las tasas de interés de un prestatario. La tasa de interés de los préstamos con garantía hipotecaria es fija, lo que significa que la tasa no cambia a lo largo de los años. Por lo general, también los pagos en cantidades fijas e iguales durante la vida del préstamo. Por lo general, se establecerá como un tipo de préstamo a plazos típico, pagos fijos que se aplicarán a una tasa fija, la parte del interés y el capital, y luego cambiarán a lo largo de la vida del préstamo. Como los pagos son fijos, una parte de cada pago se destina a los intereses y al monto principal del préstamo. Por lo general, el plazo de un préstamo con garantía hipotecaria puede ser de 5 a 30 años, pero la duración del plazo debe ser aprobada por el prestamista, independientemente del periodo a que los prestatarios tengan pagos mensuales estables y predecibles durante la vida del préstamo. Entonces, ventajas y desventajas de los préstamos con garantía hipotecaria. Un préstamo con garantía hipotecaria puede ser una buena manera de convertir el capital que ha acumulado en su casa en efectivo. Esa va a ser básicamente la idea que dices, Oye, tengo activos. Mi balance general tiene muchos activos, sobre los pasivos, posiblemente, pero no puedo acceder a ellos porque está en el capital de la casa. ¿Puedo convertirlo en algo líquido que pueda usar para eso, especialmente si inviertes ese dinero en renovaciones de alquiler de viviendas que aumenten el valor de tu casa? Obviamente, si sacas el segundo préstamo y lo vuelves a poner en la casa de alguna manera, entonces estás reinvirtiendo, posiblemente acumulando el capital. Por lo tanto, se saca el capital y luego se vuelve a colocar en la casa. También debe considerar qué tipo de ventajas fiscales podría tener para el interés y qué tendría que hacer y qué tipo de limitaciones podría haber para ese tipo de beneficio también. Aunque no siempre el interés. Las tasas de interés de los préstamos con garantía hipotecaria suelen ser más bajas que las de otros productos crediticios, como los préstamos personales y las tarjetas de crédito. Entonces, cuando se observa la planificación financiera, a menudo, uno de los principales objetivos es consolidar la deuda. Reducir la deuda, si es posible, y luego consolidarla. A menudo, si tiene un préstamo hipotecario, van a querer consolidarlo, o es posible que desee consolidarlo en el préstamo hipotecario, porque al estar garantizado a menudo resulta en que tenga tasas más bajas que resultarán de él. Así que las ventajas y desventajas continuaron. Otro beneficio de los préstamos con garantía hipotecaria es que puede pagar el préstamo antes de tiempo y refinanciar el préstamo a una tasa más baja. Por lo tanto, debe asegurarse de que tiene la capacidad de pagarlo temprano, pero por lo general lo hace. Si tiene esa capacidad, eso es bueno para que pueda tener los pagos establecidos donde están, y posiblemente luego pueda pagar más si es necesario para pagarlo antes. Una refinanciación es simplemente obtener un nuevo préstamo. Así que posiblemente también tengas la posibilidad de refinanciar, al igual que con un préstamo que es un préstamo fijo, si las tasas de interés suben, entonces te ves bastante bien, porque ahora tienes los pagos más bajos. Si las tasas de interés bajan, entonces podría tener la posibilidad de refinanciar. Por lo tanto, un refinanciamiento es simplemente obtener un nuevo préstamo, presumiblemente a una tasa de interés más baja que el préstamo existente, y usar los fondos para pagar el préstamo con una tasa alta. Al refinanciar a una tasa más baja, puede ahorrar en los pagos mensuales y liquidar el préstamo antes. Sin embargo, los prestatarios tendrían que volver a pasar por el proceso de aprobación de crédito, y puede haber cargos por reservar el nuevo préstamo. Obviamente, tendrá costos de cierre y demás con el financiamiento, como hemos hablado en el pasado, una desventaja de los préstamos con garantía hipotecaria, que esa casa podría venderse para satisfacer la deuda restante. Si el préstamo no se paga, o entra en mora o falta de pago. Así que claramente el banco tiene una garantía de la casa. Entonces, en el caso de que incumpla con el préstamo, entonces tienen ese recurso. Como resultado, los prestatarios deben asegurarse de no extenderse demasiado, y pedir prestado más de lo que pueden pagar. Así que, obviamente, quieres asegurarte de que no estás pidiendo prestado demasiado, porque si no puedes pagar el préstamo, entonces tu casa está en riesgo. Por supuesto, con el proceso de incumplimiento, si el préstamo entra en mora, el banco puede ejecutar la hipoteca o recuperar la casa para satisfacer la deuda. Además, si los valores de los bienes raíces disminuyen, el valor de mercado de su casa podría disminuir, y podría terminar debiendo más, más de lo que vale su casa. Ahora, de nuevo, de alguna manera se protegen contra eso. Las instituciones financieras, por lo general en estos días, no dan tanto préstamo como el valor de la casa, por lo que si hay una disminución en el mercado, todavía podría haber un colchón. Ahora, si puedes pagar la deuda, no es realmente un gran problema, pero es un poco desalentador cuando estás en una situación en la que el valor del préstamo es más alto que el valor de la casa. Si quieres mudarte y la casa disminuye de valor, podrías terminar perdiendo dinero en la venta de la casa. O no poder cambiar la línea de crédito con garantía hipotecaria o ELOC. Por lo tanto, la línea de crédito con garantía hipotecaria o ELOC es una línea de crédito renovable. Así que ahora tenemos la diferencia aquí en la ELOC, la opción de línea de crédito. Por lo tanto, una ELOC permite al prestatario retirar dinero contra la línea de crédito hasta un límite preestablecido, realizar pagos y luego volver a retirar dinero. Así que funciona como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Obtuviste esa línea de crédito que podrías obtener, y luego básicamente podrías pagarla con un préstamo con garantía hipotecaria. El prestatario recibe los fondos del préstamo de una sola vez. Entonces, con un préstamo, no tienes esa opción. Estás diciendo, Hey, yo. Quiero este dinero ahora, y estaré de acuerdo en devolverlo de acuerdo con estos términos. Puedes pagarlo antes, pero no tienes ese crédito rotativo, como si fuera a retirar dinero y lo pagara cuando lo devuelva, y luego me cobraremos los intereses a medida que avancemos, algo así como un crédito. Así que mientras una ELOC permite al prestatario aprovechar la línea según sea necesario, por lo tanto, la línea de crédito permanece abierta hasta que finalice su plazo, ya que el monto prestado puede cambiar, los pagos mínimos del prestatario también pueden cambiar según el uso de las líneas de crédito. Así que no tienes esa misma estandarización. No tienes esa tabla de amortización. Eso es solo un pago fijo estándar, tasa fija, etc. Porque actúa más como una tarjeta de crédito, las devoluciones de pago pueden cambiar. Y ya sabes, hay menos conformidad o lo mismo si hay la igualdad, ya sabes, que está en una línea de crédito renovable, por lo que la garantía del préstamo, y los términos como un préstamo con garantía, líneas de crédito con garantía hipotecaria o la ELOC están garantizados por el capital de su casa. Entonces, el mismo tipo de escenario, si te están dando un préstamo, si te están dando dinero, ya sea en una cantidad fija o en forma de una ELOC, una especie de línea de crédito, tipo de situación, lo están haciendo con la aprobación o el consentimiento, poniendo una garantía de la casa. Entonces, aunque la ELOC comparte características similares a una tarjeta de crédito, ya que ambas son líneas de crédito renovables, la ELOC está garantizada por un activo de su casa. Bueno, las tarjetas de crédito no están aseguradas. Así que podrías decir, bueno, ¿por qué no uso una tarjeta de crédito o algo así, que obviamente el préstamo hipotecario está garantizado por la casa, la ELOC está garantizada por la casa, eso podría conducir a tasas más favorables, y podría conducir a la capacidad de acceder a efectivo que no podría obtener con la tarjeta de crédito? Por lo general, se obtienen mejores tasas con la ELOC, y podría ser, ya sabes, una mayor capacidad para acceder a ella, dada la cantidad de capital. Podrías tenerlo en casa. Entonces, en otras palabras, si deja de pagar sus pagos en la ELOC llamada incumplimiento, podría perder su casa. Así que el mismo tipo de cosas, si dejas de pagar la tarjeta de crédito, va a causar problemas. Podría ser que, ya sabes, golpeen tu puntaje de crédito y todo eso y hagan una acción de cobro, pero no tienen el recurso exacto sobre algo como la casa de la manera en que, por supuesto, si tienes una ELOC, que está garantizada por la casa, la ELOC tiene una tasa de interés variable, lo que significa que la tasa puede aumentar o disminuir a lo largo de los años. Así que esto puede ser como un brazo del que hemos hablado en el pasado. Puede ser beneficioso o no beneficioso, pero la tasa de interés básicamente fluctuará con el tiempo con él. Como resultado, el pago mínimo puede aumentar a medida que aumentan las tasas. Sin embargo, algunos prestamistas ofrecen una tasa de interés fija para las líneas de crédito con garantía hipotecaria. Por lo tanto, es posible que tenga la tasa fija para la opción de línea de crédito con garantía hipotecaria que puede considerar. También la tasa ofrecida por el prestamista, al igual que con un préstamo con garantía hipotecaria, depende de su solvencia crediticia y la cantidad que está pidiendo prestada. Así que, obviamente, de nuevo, están involucrados otros factores, incluyendo, y además de cualquier capital que pueda ser necesario para el banco en la elaboración de los términos para el retiro de ELOC y los períodos de reembolso. Los términos de bloqueo tienen dos partes. El primero es un período de retiro, mientras que el segundo es un período de reembolso. El período de retiro durante el cual puede retirar fondos puede durar 10 años y el período de reembolso puede durar otros 20 años, lo que convierte a la ELOC en un préstamo a 30 años. Así que puedes imaginar diferentes opciones aquí, pero tienes los períodos aquí. Una vez más, el período de retiro durante el cual puedes retirar fondos puede durar 10 años y el período de reembolso puede durar otros 20 años. Hacer de la ELOC un préstamo a 30 años. Una vez que finaliza el período de retiro, no puede pedir prestado más dinero después del período de retiro, por lo tanto, períodos de retiro y reembolso. Durante el período de retiro de la ELOC, aún tiene que realizar pagos que generalmente son solo intereses. Entonces, mientras está retirando dinero, entonces todavía recibe los pagos, pero puede ser solo el interés que no devuelve el capital o al menos no es necesario hacerlo. Como resultado, los pagos durante el período de retiro tienden a ser pequeños. Sin embargo, los pagos se vuelven sustancialmente más altos en el período de reembolso, ya que el monto principal prestado ahora se incluye en el cronograma de pagos junto con los intereses. Entonces, una vez que entras en el período de pago, entonces van a decir, ahora necesitas comenzar a pagar no solo los intereses, sino que tienes que pagar el capital, pagar el préstamo en sí, no solo el alquiler del dinero, los intereses. Y por lo tanto, por supuesto, los pagos serían más altos en ese momento para pagar el préstamo. En ese último escenario, durante los últimos 20 años en el período de recuperación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la transición de los pagos de solo intereses a los pagos completos de capital e intereses puede ser rápida y sorprendente. Los prestatarios deben presupuestar el aumento del pago mensual. Así que, claramente, esta es una situación en la que, ya sabes, tienes una situación desigual, si estás usando los fondos, sacando el capital y la línea de crédito, en esencia, y la ELOC en los primeros años, tienes que asegurarte de estar listo, preparado para el hecho de que en algún momento ya no vas a poder pedir prestado el dinero, y los pagos van a aumentar porque vas a tener que pagar no solo los intereses, sino también las principales ventajas y desventajas de las líneas de crédito con garantía hipotecaria con una ELOC. Sabes que el máximo que potencialmente puedes pedir prestado, que es el monto del límite de crédito, por lo que sabes cuál es tu límite. Allí también las cerraduras ofrecen flexibilidad para pedir prestado tanto, o tan poco como necesite, hasta el límite de crédito. Esa es una de las principales ventajas. Uno pensaría que para muchas personas, si están diciendo, quiero tener acceso al capital en caso de una emergencia o algo así, pero posiblemente no sacar el dinero directamente en este momento, porque tal vez no lo necesite en este momento, pero quiero tener la capacidad de acceder a él en caso de que lo necesite como una especie de plan de seguro, o algo así. Esa es una opción para la que podrías usarlo. Sin embargo, una desventaja de la ELOC es que la tasa de interés puede aumentar, y, como resultado, también los pagos. Por lo tanto, si tiene las tarifas flexibles que pueden aumentar las tarifas, esta incertidumbre puede dificultar la determinación del costo total de una ELOC. Así que claramente, si no sabes exactamente cuáles son tus necesidades en el futuro, no sabes cuánto vas a sacar. No sabes lo que va a pasar con respecto a las tasas de interés, entonces es muy difícil que haya mucha incertidumbre en ese escenario. Ese es el punto. Al mismo tiempo, el hecho de que tenga incertidumbre, y desee acceder a la ELOC en caso de que la necesite en caso de una emergencia, es parte de la razón por la que podría tenerla, pero también dificulta la planificación exacta de lo que va a suceder con respecto a ella. Así que las ventajas y desventajas continuaron. Sin embargo, si se ha tomado prestada una ELOC de la cantidad pendiente, se puede refinanciar en un préstamo con garantía hipotecaria de tasa fija. Entonces, si tienes cosas pendientes en la ELOC y dices, oye, me gustaría refinanciarla de una manera similar a como podrías refinanciar un préstamo fijo cuando las tasas bajen, si, por ejemplo, acabas de hacerlo. Tenga un préstamo más estándar para fijar la tasa, o algo así, es posible que en algún momento pueda tomar la ELOC, una vez que las cosas se estabilicen, y diga, convirtamos esto nuevamente en un préstamo de tasa fija. El prestamista emitiría el nuevo préstamo, y usaría los ingresos para pagar la ELOC en la que se cerraría la línea de crédito, el prestatario devolvería los fondos bajo el préstamo con garantía hipotecaria. Por supuesto, el prestatario tendría que pasar por el proceso de aprobación de crédito para cambiar el saldo de la ELOC por un préstamo con garantía hipotecaria de tasa fija, y no hay garantía de aprobación. Entonces, la diferencia clave es que entonces los candados se pueden usar como un préstamo de mejora de capital, ya que le permiten la flexibilidad de pedir prestado tanto o tan poco como necesite. Por lo tanto, la ELOC le brinda esa flexibilidad. Si resulta que necesitas más dinero, puedes obtenerlo de tu línea de crédito, suponiendo que todavía haya disponibilidad, sin tener que volver a solicitar otro préstamo hipotecario. Esos van a ser algunos de los beneficios de la ELOC, esa flexibilidad para retirar el dinero si es necesario hasta un cierto límite. Las diferencias clave continuaron, una pregunta que debe hacerse, ¿cuál es el propósito del préstamo? Es decir, ¿para qué estoy usando el préstamo? ¿Necesito una ELOC o necesito un préstamo? ¿Necesito el dinero ahora mismo? ¿Es necesario el dinero? ¿Estoy construyendo un proyecto en mi casa, o estoy consolidando deudas donde necesito los fondos en este momento? ¿Puedo determinar exactamente cuáles son esos fondos y, por lo tanto, tener una cantidad fija, o hay incertidumbre? Por lo tanto, un préstamo con garantía hipotecaria es una buena opción si sabe exactamente cuánto necesita pedir prestado, y cómo se utilizará el dinero. Así que, obviamente, cuanto más claro sean tus planes futuros y la cantidad de dinero que sientas que realmente necesitas, la confianza que tengas con él, más probable será que sea mejor planificar exactamente lo que necesitas, y pedir el préstamo estándar en lugar de la línea de crédito. Una vez aprobado, se le garantiza una cierta cantidad, que recibirá en su totalidad cuando se adelanta el préstamo. Como resultado, los préstamos con garantía hipotecaria pueden ayudar con grandes gastos, como pagar los fondos universitarios de los hijos, la remodelación o la consolidación de deudas. Así que si tienes un proyecto grande que estás construyendo en la casa, estás pagando por la universidad y esto y aquello, sabes cuáles son los pagos y todo lo demás. Si sabes cuánto dinero necesitas, entonces pensarías que el préstamo estándar sería el mejor en esas condiciones. Por el contrario, una ELOC es una buena opción si no estás seguro de cuánto necesitará pedir prestado, o cuándo lo necesitará. Así que ese es uno de los beneficios clave de la ELOC, es que usted dice que podría haber una emergencia. No tengo dinero, porque todo mi dinero está atrapado en la casa. Está atascado en el capital. No tengo liquidez. Si hubiera una emergencia, en ese momento, podría ser más difícil para mí acceder a los fondos. En ese momento, es posible que no pueda darle la vuelta tan rápido como me gustaría. Por lo tanto, me gustaría tener acceso a una línea de crédito respaldada por el hogar, para poder acceder en ese caso. Por lo tanto, la incertidumbre en sí misma es el beneficio de por qué podría querer una línea de crédito. Por lo general, le brinda acceso continuo a efectivo durante un período determinado, a veces hasta 10 años. Puede pedir prestado contra su línea de crédito, pagarlo en su totalidad o en parte, y luego volver a pedir prestado ese dinero más tarde, siempre y cuando todavía esté en el período de retiro de la CELOC. Sin embargo, una línea de crédito con garantía hipotecaria es revocable, al igual que una tarjeta de crédito. Si su situación financiera empeora, o el valor de mercado de su vivienda disminuye, su prestamista podría decidir reducir su línea de crédito, o cerrarla por completo. Así que si dices, oye, estoy haciendo esto para apoyarme a mí mismo en caso de emergencia, si la emergencia es que el mercado inmobiliario baja, tu casa baja por debajo de la línea de plusvalía, y estás incumpliendo con tus préstamos, y lo que tu solvencia crediticia baja y todo eso, entonces ¿qué podría? Por supuesto, haga que el prestamista que conoce sienta que usted sabe que podría no tener acceso a la ELOC también. Así que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si bien la idea detrás de una ELOC es que puede disponer de los fondos a medida que los necesite, su capacidad para acceder a ese dinero no es algo seguro. Así que las referencias, recuerden, nos estamos refiriendo a Investopedia. Investopedia, un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión, continúe su investigación desde allí.